¿Qué es la vida de la vida de la vida? Poner en el centro la vida como sistema de educación es reconocer que nosotros los seres humanos no somos nada. Somos un microcosmos. Yo no soy nada ante un árbol, porque el árbol es la primera criatura que apareció en la madre tierra. Yo no soy nada ante una laguna, ante los animales, ante una roca, ante una montaña, porque ellos son anteriores a nosotros. Nosotros los seres humanos somos el último persona en la cadena de la creación del mundo. O sea, no lo decimos nosotros los pueblos indígenas, sino todas las religiones del mundo lo dicen. Simplemente que nosotros en la parte educativa no se nos olvidó esa historia creyendo de que el ser humano es el centro de la creación. Es ahí donde viene la gran equivocación. Cuando nosotros decimos que el centro es la vida, es la tierra, entonces estamos diciendo que es tiempo de volver. No, tenemos que volver otra vez de sentir la belleza del arco iris, porque el arco iris nos habla, nos conversa. Es sentir cómo la luna conversa con nosotros. O sea, mira, todas las fases de la luna llena, todas las fases de la luna nos significa algo. Imagínense que cuando un ser nace en una luna llena, ¿cómo será ese ser? ¡Uh! De una grandiosidad de sabiduría. Y cuando un hombre, una mujer nace en una luna nueva, siempre ese ser va a ser niño. Por eso existen las plantas medicinales, para acompañar el proceso. De la misma manera podríamos hablar, ¿no? Por eso es que nosotros decimos que cuando los seres hablan del oriente, de occidente, del sur y del norte. Y nosotros colocamos como seres que estamos allí, en ese ámbito de la vida, en ese tejido de la vida. ¿Cómo entender entonces que el oriente nos habla del abuelo sol? Que nos hablan del calor, que nos hablan del fuego. Pero ese fuego está en mi corazón. Porque todo el trabajo que hace el sol, es lo mismo que hace nuestro corazón. Y ese corazón es femenina. ¿Por qué? Porque hay mucho amor. La mujer ama. ¿Por qué? Porque las mujeres saben qué significa llevar en el vientre a un ser. Esa es la relación que tenemos. La relación con el occidente, que es el vientre de la madre. Porque todos estuvimos en una oscuridad. Cuando estuvimos en el vientre de la madre, no veíamos, no hablábamos. Pero ese es el espacio más significativo donde aprendí. Donde mi cordón umbilical no estaba ligado con mi madre, sino con el cosmos. ¿Cómo entender eso? Entonces, para nosotros la oscuridad, el color negro, son esperanzas, son sueños. Y cuando la tierra es más negra, es más fértil. El sur son las aguas, son el cordón, son el líquido amniótico de la tierra, de la madre. ¿Qué relación tengo con ella? El norte, que es el abuelo viento, que es el color blanco. Esas combinaciones, que nosotros hacemos esos colores, es la vida. Y creo yo que cuando hablamos de la educación, que debe ser el centro de la vida, estamos hablando de eso. No solamente estamos hablando del ser humano, sino de todos los seres que están alrededor de nosotros, la vida. Los planetas, no solamente la relación es con las personas que me rodean en la tierra, sino también con el cosmos. Porque en el cosmos están los abuelos y las abuelas, como decía. Entonces, por eso para nosotros entonces, ¿cuál es la síntesis entonces? Es la tierra. El momento que nosotros amemos a la tierra como madre, como mamá. El momento que entendamos que la tierra es la gran pedagoga, que todo el tiempo nos está enseñando, la vida cambiaría. El momento que preguntemos cómo enseña la tierra la matemática, cómo la tierra enseña la historia, cambiaría la pedagogía, cambiaría las didácticas, cambiaría las metodologías de la investigación. Hoy preguntamos cómo vamos a enseñar la matemática. Ahora preguntan en los ministerios de la tierra. Y son puros hombres muchas veces. Eso no, no cuadra. Por eso en el planeta tierra siento yo que ha sido un fracaso la parte educativa, porque le hemos dejado todo, todo, el 100% de la educación al ser humano. Yo creo que en eso es lo que estamos planteando, que la educación debe ser la vida preguntando a la madre, preguntando al cosmos, preguntando al viento, preguntando a las lagunas. ¿Cómo es que me acercas? ¿Cómo es que me acerco a ti? Y para eso entonces aparecen las medicinas. Aparece la hoja de coca, aparece el anvil, aparece el cacao, aparece el tabaco, aparece el temazcal, aparece el peyote, aparece el IAG. Ellos son los que nos van a ordenar cómo debemos andar en este planeta. Es allí donde, para concluir, hay que creer en los abuelos, en las abuelas sabias que tenemos en nuestras comunidades, preguntar. Y la educación que hoy tenemos ha desconocido a estos seres maravillosos que tenemos en las comunidades. Entonces, es hora de volver a escuchar la sonrisa de los vientos, la sonrisa de la madre tierra, la rosanza, la sonrisa del mar. Ahora, esto es la educación para la vida. Gracias. Gracias.